Araceli Arámbula envió recientemente varios mensajes y uno de ellos fue una indirecta a su ex Luis Miguel. Logiverde posteó un video en donde aparece con una figura de infarto, te dejan onadado, estupefacto, disoluto, infarto, vean nada más esos cuadros. Y recontra, uff. Y bueno, pues esta imagen... Mira, de lo que te estás perdiendo, le dice, ¿no? Ajá, mira. Pues posteó, acompañó esa imagen con el siguiente texto. Feliz domingo, después de una gran semana de filmación en la playa, dentro del mar, a disfrutar hoy un día especial. Feliz Día del Padre para todos los que cumplen con esa maravillosa labor. O sea que luego, luego, luego el golpe. Porque ella es madre, padre, mujer, chambona, luchona y cuerpazo, ¿eh? Eso sí, cuerpazo. Como diría mi Maxime Luchay, cuerpazo, ¿eh? Cuerpazo. ¡Suscríbete al canal!